En el proceso de elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2017, nuevamente hemos incluido una partida en relación con el Cercanía, Palma del Río, Villa del Río. Esta es una reivindicación histórica de estas poblaciones y de Córdoba y es también una reivindicación de Izquierda Unida, que ya hizo en su momento la campaña No Pases de Mí. En consonancia con ello, volvemos a presupuestar una partida y somos la única institución que sigue con el compromiso adquirido con la ciudadanía en relación con el Cercanía. Queremos un reflejo también presupuestario para los presupuestos generales del Estado y para el presupuesto de la Junta de Andalucía. Un reflejo en esos presupuestos que demuestre el interés de todas las administraciones porque de verdad se vertebren las comunicaciones entre todas las poblaciones de la provincia de Córdoba. Gracias por ver el video.